Terminamos, pero no ahora, vamos a terminar con esto de que nos van a llamar a cuentas para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos tiene muy preocupados a ver si consigues a mi paisano Chicoche y ponemos esa de… ¡Uy, qué miedo! A ver, ponla de una vez, si la tienes por ahí. Para seguir, no, adelante, todavía hay tiempo, vamos a seguir hablando. ¿Mande? ¿O qué van a decir los del New York Times? ¿Qué van a decir? Entonces, el Wall Street Journal, es como si aquí yo estoy pendiente de lo que diga Junco en el Reforma y sus articulistas, pues no haríamos nada. ¿No tiene esa Chicoche? A ver. Vamos, espérense, porque está muy larga la conferencia esta. Tenemos tiempo. Ya le decía que no le cambiara a Canal 7, muchas gracias, porque sigue una emisión más de Código 7 en este 28 de julio. Durante esta noche recibimos con muchísimo gusto. Ahorita vamos a tener una explicación del video que justo acabamos de pasar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero recibimos muy contentos, por supuesto, al maestro Ricardo Antonio Reinal Faro, quien es el subdirector, quien es el encargado de la subdirección de administración del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, con sede en la capital. Muchas gracias por que nos acompañe, maestro. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, Paulina. Un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio. Mil gracias, al contrario. Y también recibimos muy contentos al director de Desarrollo Económico y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Félix Herrera Ortega, durante esta noche una emisión más de Código 7 de Jueves. Muchísimas gracias, Paulina. Buenas noches para Tito Auditorio y con el gusto de compartir la mesa con ustedes. Y lo que pasa es que sabemos que hay toda una controversia, ¿no? Sabemos que la controversia energética en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, bueno, también tiene una óptica política, pero nos gustaría tener un desglose, por supuesto, de lo que atañe en el ámbito económico y por eso tenemos voces de personas que conocen, de personas que pueden tener una visión muy interesante para quienes se encuentren al otro lado de la pantalla y que nos permite llegar hasta su hogar. Y, bueno, ya vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos, ya falta muy poco, pero en México también se están preparando para 2023. Entonces, primero vienen muchas dudas. ¿Qué está pasando con la relación entre México y Estados Unidos? Hace muy poco el presidente de la República se reunió con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Y aunque algunos insistían en que todo iba bien, sabemos que roces estaban de por medio y algunos compromisos. Quizá incómodo, maestro, coméntanos un poco estos antecedentes, el origen. Bueno, en sí el presidente tiene líneas de desarrollo económico que van enfocadas a las, como él dijo en las mañaneras, la independencia y soberanía de la energía, la independencia y soberanía de la alimentación de los mexicanos. Entonces, en esa índole el presidente trata de incentivar ciclos de negocios y economía circular que vayan trabajando sobre esos sectores. Hay que levantar también, hay que enfatizar siempre también lo que la economía que tenemos, el sector primario, el secundario y el terciario, en donde a través de la educación, que también el presidente, con el apoyo de la Secretaría de Educación, de Fina Gómez, tratan de impulsar a la juventud, a la niñez, para que puedan participar en esos sectores que en sexenios pasados, pues han estado siempre opacados por las empresas transnacionales, que son las que generalmente, pues en el ámbito político, social, es lo que tratan de incentivar aquí las inversiones para que existan los trabajos. Y ya que das esta introducción, director, ¿cómo repercute la relación entre México y Estados Unidos cuando ya lo aterrizamos al territorio potosino y también cuando ya nos referimos a Soledad de Graciano Sánchez, por dar un ejemplo? Bueno, pues lo que pasa es que hay que recordar que dentro de este tratado con nuestros vecinos del norte, pues nos encontramos en la columna vertebral del país, que es justamente parte del Tratado de Libre Comercio, donde hemos tratado ahora de poder atraer ese triplo de empresas y respetar sobre todo los convenios que se tienen a nivel internacional y que el gobierno de México realmente entremos en la dinámica de poder gestionar la inversión, pero también el respeto a todo esto, pues nos lleve para poder traer justamente en esta parte de la inversión, lo que platicaba hace rato con el maestro, pues es poder llegar y poder incentivar justamente la economía dentro de este sector, que recordemos que la inversión primaria o las empresas primarias, la economía primaria y las pymes, pues son realmente las que generan la mayor parte de la economía en el país, desde luego necesitamos esta parte, que es la parte más importante en la cuestión de la proveeduría, de la cuestión de los obreros y de los empleos de profesionales y profesionistas. Y bueno, vamos a seguir desmenuzando este tema, porque cómo genera esta especie de resonancia y tantas notas, tanto a lo que se le ha dado seguimiento y estos videos, porque ahorita escuchábamos burlón al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya conforme pasaron los días ha cambiado un poquito su discurso, ya también hablaremos de eso, pero qué es lo que está en juego, maestro, en el sentido de una controversia, una revisión de las políticas energéticas en esta relación entre Estados Unidos y México. Cuando se negoció el tratado, uno de los primeros puntos que el gobierno mexicano prohibió fue tocar la energía del país. La energía simplemente pertenece a México, México la trabaja, México la extrae, llega el sexenio de Peña Nieto, se abre el campo de la energía a otros competidores, tanto nacionales y extranjeros, y más bien la revisión va por el punto de lo laboral. O sea, cómo tú como país puedes lidiar con la fuerza sindical que tienes contra también la presión sindical que está en los Estados Unidos y la presión sindical que está en Canadá, que son las que te orillan a poner más compensaciones, sueldos más altos, e incluso a nivel corporativo, cómo esos sueldos, trabajos, se van a traer a México, a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, más bien lo que se va a llevar a la Cámara de Compensación, fue anunciado el día de hoy que ya el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México se va a llevar. Sin embargo, tenemos que estar siempre conscientes de que las líneas de negocio tienen que ser abiertas a los tres, porque bienes y servicios que vienen libres de pago de impuestos, ese es el atractivo número uno. Es la principal presión por la cual se tienen que hacer estos tratados, para después seguir con las siguientes etapas de la integración de la región de Norteamérica. Y ahorita, por ejemplo, pasando también a la parte de Soledad de Graciano Sánchez, director, con antelación nos has platicado de algunos programas interesantes y que implican una vinculación con el vecino país del norte, también con autoridades del vecino país del norte y también temas que si bien no tienen que ver con lo energético, sí con una parte de inmigración que fue abordada durante una última reunión entre Andrés Manuel López Obrador y también su homólogo Joe Biden. Cuando tenemos estos temas que como que hacen temblar un poquito el terreno, ¿los programas también están como en entredicho? No, nosotros seguimos trabajando, justamente acabamos de tener un programa donde se está llevando los convenios de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, que lo está llevando el director Luis Enrique Hernández, a través de la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Soledad, donde siguen funcionando con normalidad y nosotros así tenemos que seguir trabajando, desde luego tenemos que participar también en la tranquilidad que tenemos que tener de acuerdo a nuestros inversionistas que tenemos para el Tratado de Libre Comercio en el municipio. Entonces, la normalidad para nosotros en los programas que hemos tenido con el Instituto de Migración y con la Embajada de Estados Unidos, pues han transcurrido con normalidad. Y cuando nos referimos a la parte energética, porque ahorita, maestro, abordabas también el tema laboral, pero si nos vamos a la parte energética, ¿se contamina el diálogo entre las naciones? Es uno de esos temas ríspidos y yo, bueno, lo pregunto también por diferencias respecto a ciertos organismos que ya ha mencionado el presidente de la República. Bueno, sí existe un riesgo de incompatibilidad de intereses entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano en cuanto a la energía limpia. Hace dos años Iberdrola estaba presentando utilidades muy, muy considerables que también podrían llevarla incluso a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, el gobierno mexicano tiene la intención de que la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos vuelvan a tomar ese liderazgo y que los precios, tanto del petróleo y de la energía, se mantengan estables y sea una fuente considerable de ingresos para el gobierno federal. No puedes estar cobrando impuestos a una empresa que va emergente aquí en México cuando tu propia paraestatal, la cual es un aparato enorme, sigue poniendo más costos. Recordemos que el principal costo de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad son los trabajadores. Entonces, si pones a competir las industrias tradicionales de la extracción de la energía en México contra competidores internacionales que el tratado abre las puertas, realmente estás teniendo ahí, en vez de ganancias, estás generando un pasivo muy grande a largo plazo. Y de aquí vamos a hacer referencia, en nueva cuenta, a Soledad de Graciano Sánchez porque sabemos que está en desarrollo constante lo que sería la zona industrial, por ejemplo, en Soledad de Graciano Sánchez. ¿Hay una apuesta, hay algún interés también del empresariado en la parte de la energía limpia, en ese tema en específico? Hace algunos meses oíamos desde la Secretaría de Desarrollo Económico que incluso existía la intención de dotar algunos incentivos a quienes participaran en ese lado, pero si nos vamos al ámbito municipal, ¿existe ya diálogo en ese sentido? Bueno, sí, hay empresas que están muy interesadas, desde luego hay una incertidumbre muy grande en cuanto a la inversión de toda esta parte que se quiere instalar en nuestro municipio, de hecho ya con una reserva territorial ya muy importante y desde luego sabemos que si no existe electricidad, pues no existe absolutamente nada de lo que se quisiera aprovechar o instalar en este municipio, ¿verdad? Desde luego estamos y vamos a empezar a gestionar de acuerdo con el secretario Valladares y con algunos diputados federales, justamente porque no se cuenta inclusive ya la zona industrial, hoy Querétaro tiene un problema muy grande de electricidad, San Luis también ya lo tiene en esta zona industrial y desde luego Soledad depende mucho de esta parte de inversión, donde la cuestión de la autoridad federal, la autoridad estatal y la autoridad municipal tendremos que trabajar de la mano, justamente no únicamente para Soledad porque esa infraestructura va a servir también a otros municipios, pero necesitamos empezar a gestionar esa parte. El problema de electricidad que presenta ya San Luis Potosí, digamos en la zona industrial es algo bastante considerable, hoy Zacatecas su explosión industrial fue, perdón, Querétaro fue tan grande su explosión industrial que ahora empiezan a tener unos problemas muy graves en cuanto al abasto de electricidad y San Luis empezamos a tener ya esos problemas, se tienen que hacer inversiones muy muy grandes y en esa parte, justamente en la parte del gobierno federal que tiene con el tratado de libre comercio, pues es donde pudiéramos tener o detonar cierta inconformidad, pero aquí yo creo que vamos a salir avantes, como justamente lo platica el maestro, pues tenemos que encontrar alternativas donde nuestra industria, nuestras paraestatales, pues también empiezan a ver la luz al final del túnel, porque la problemática que tienen estas paraestatales, pues realmente es muy grave, justamente como lo decía él, pues los sueldos y las prestaciones y todo lo que conlleva toda esta infraestructura que tienen estas paraestatales, pues lejos de ayudarnos, realmente se va a complicar mucho y no solo en eso, sino también en la inversión y la certidumbre de las inversiones privadas. Y vamos a seguir hablando de este y otros temas en Código 7, solo queremos que nos envíe sus mensajes, les recuerdo que está habilitado el servicio a través de WhatsApp y también un mensaje normal 44 48 47 14 58, puede checar igual nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Noticieros Canal 7, la página del canal es www.canal7slp.tv, nos mantenemos en Código 7, regresamos. ¡Gracias!